En este teléfono, tengo un video que prueba que fue Bárbara Cano quien acosó a Willy Delgado y que él nunca le puso una mano encima de ella. El video que tú grabaste, infeliz. Esto es tu culpa. ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Bárbara! ¡Ya basta! Humberto Cano trató de desaparecer este celular y el video que él contiene. Pero no lo logró. Aquí está. Lo tengo yo.